Dos jóvenes que circulaban en moto por la calle Loma Alta al cruce con Emiliano Zapata de la colonia Emiliano Zapata de Zapopan fueron agredidos tras ser seguidos por otra motocicleta cuyos tripulantes los atacaron con arma de fuego, lo que ocasionó la muerte de uno de los tripulantes y lesiones en el otro. Así lo dio a conocer la Fiscalía del Estado a través de su unidad de investigaciones de homicidios intencionales, misma que indaga el hecho ocurrido el lunes a las 23.35 horas para así dar con los responsables de este artero hecho. Se dio a conocer que al parecer los tripulantes de la otra moto comenzaron a seguirlos, por lo que aceleraron tras lo que al parecer chocaron contra un auto, cayeron y en ese momento les dieron alcance a los sujetos quienes los seguían y les realizaron detonaciones con arma de fuego. Se dio a conocer que al parecer estos se llevaron la unidad que conducían los ofendidos. Familiares de uno de los lesionados lo llevaron a recibir atención médica por sus propios medios a un puesto de socorros de esa municipalidad, mientras que para médicos que acudieron a prestar auxilio al segundo de los heridos, notificaron su fallecimiento a simple vista no se le aprecian huellas de violencia, por lo que con el apoyo de personal del servicio médico forense fue trasladado al anfiteatro de la ciudad para la práctica de la necropsia que establecerá la causa del deceso. Los primeros respondientes fueron policías municipales. Peritos en criminalística del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y JCF colaboraron en las labores de procesamiento del lugar, asegurando indicios, entre ellos algunos casquillos, que ya forman parte de la carpeta de investigación. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.